Ahora, en otro evento más, Xochitl Alves, pues ya vendiendo, regalando, podríamos decir ya, el petróleo, los energéticos y utilizando esta estrategia que hizo con Anabel, con la CIA, con la DEA, para decir que el presidente tiene vínculos con el narco. Por eso les digo que todo esto estaba orquestado, inclusive el día de hoy, Xochitl Alves estuvo en las oficinas de la CIA y aquí te voy a presentar la evidencia, vamos a escuchar. Para consolidar su poder, Chicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Chicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Chicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. Ah, resulta, según Xochitl Alves, que ella es más fuerte que el presidente Andrés Manuel. No te confundas, Xochitl. Más corrupta sí, más corrupta sí eres, definitivamente. Pero lo que no te vamos a permitir es que vengas a decir que ahora eres más fuerte que López Obrador. Un hombre que trabaja de lunes a domingo. Un hombre que se la pasa todos los días dando su vida para el pueblo de México. En las mañaneras vemos la disciplina del presidente. Él jamás, jamás se sienta, aun cuando a muchos de sus funcionarios que invita a las mañaneras les dobla la edad. Y ellos sí, sí se sientan. Y López Obrador jamás, por dar un ejemplo, y todos los ataques que ha resistido por parte del sistema conservador. Pero así las patadas de hogar de la señora. También, bueno, pues déjame mostrarte. Había aquí un video, porque yo te mencionaba que ya se fue a las oficinas de la CIA. Y dice, pues hoy Sochille Galvez ya está en Washington, en Wilson Center, lugar donde la CIA recluta. Que es justamente este lugar donde se encuentra ella diciendo que López Obrador es débil. Y que ella, bueno, es fuerte y que va a enfrentar al crimen organizado. ¿Cómo va a enfrentar la señora al crimen organizado si es parte de Wilson Center? Ahí es, ahí es justamente las oficinas donde la CIA recluta a gente. Y otra vez vemos a Guajardo como su mano derecha, quien fue exdirector de El Reforma. Pues aquí lo podemos observar en estos momentos, para que vean que uno no anda mintiendo. La señora entregándose ya a la CIA, dándole ya el tesorito. Imagínense todo lo que anda comprometiendo. Y va abajo en las encuestas. Y eso que va perdiendo, ahora imagínense si fuera ganando. Ya hubiera entregado las escrituras completas del país. Pero ese es el nivel de traición que manejan los de la derecha. Y bueno, recordarte que el día de hoy, bueno, pues hoy es un día histórico. Porque hoy el presidente, aunque es puente, bueno, pues ustedes recordarán que es un día histórico. No solamente por lo que se conmemora, sino también por las reformas que el día de hoy el presidente, bueno, pues a través de su equipo de trabajo, presentarán ante el Congreso reformas importantes. Una de ellas es la de pensiones que celebro que se estén obradorizando el PRI y el PAN, tal vez por interés, por quedar bien con el pueblo. Pero como haya sido, el chiste es que la reforma de las pensiones va a avanzar. Ya dijo el PRI y el PAN partidos que fueron los que votaron para quitarle el 70 por ciento de sus pensiones a los trabajadores. Ya salieron a decir que sí van a apoyar la reforma del presidente porque no todo es estar en contra. Claro que le tuvieron miedo al tigre, le tuvieron miedo al pueblo y pues están desesperados por votos porque mínimo necesitan sacar 7 millones de votos para que la lista de los mafiosos donde está Ricardo Anaya y Cabeza de Vaca logren entrar. Pero ojo, si van a votar a favor de las pensiones no es por convicción humanista, sino porque ellos creen que les conviene para intentar limpiar su imagen. Como haya sido excelente, tienen que regresar las pensiones, se les tienen que regresar las pensiones al pueblo de México. Pero ojo que no te engañen si van a tu casa y te dicen que ellos propusieron esta iniciativa. Es falso, al contrario, ellos fueron los cómplices y encargados de quitarles al pueblo de México sus pensiones. Y ahora quien busca regresarlas es el presidente, la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum y todos los que creemos que un mejor país es posible. Hace un año, hace un año fue, ustedes recordarán, la llegada de Norma Piña, justamente esto se llevó en Querétaro, si mal no recuerdo, donde la señora no se levantó, que fue una falta de respeto y que salieron los de la oposición. Esa es la nueva presidenta de la Suprema Corte, que no se dobla ante López Obrador. Ustedes lo recordarán, justo hace un año que llegó esa señora, esa criminal a la Suprema Corte. Ahí está, ustedes recordarán este video. Claro, cómo olvidarlo, no, esto fue hace un año. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí lo estamos observando. Y bueno, fue cuando llegó Norma Piña, que no se quiso parar, que aquí se encontraba y no se quiso. Espérenme un segundo. Se les invita a permanecer de pie para realizar los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio. A todos los presentes. Bueno, esperen, este es el de este año, pero ustedes recuerdan que el año pasado, que el año pasado que el presidente fue Norma Piña, no se quiso parar. Este, perdón, es el de este año. Una disculpa, esto se llevó el día de hoy. ¿Y por qué no fue el presidente? Bueno, porque, bueno, no quería, ¿no? Que la señora aprovechara ahí ese lugar para hacer show, ¿no? Y se desprestigiara estas iniciativas que se van a presentar. Esto, una disculpa, esto fue de este año. Pero el año pasado fue cuando López Obrador acudió y que Norma Piña no se quiso parar y quiso hacer show. Y ya ven que todos aprovechan al presidente para querer lucrar políticamente. Y aquí está, esto es el pan. No se nos olvide, esto es el pan. Ese señor que está acá, ustedes lo recordarán. También que nos dijo que pinches chairos mugrosos, ¿no? Acá la señora, este también con el cuchillo. Imagínense nada más, sabe, María Purísima. Y luego nos dicen que Dios nos bendiga, ¿no? La tuya, perdón, en toda la expresión. O sea, ¿cómo puedes decir que eres cristiano? Que te das golpes con la Biblia, que te vas y te confiesas y luego haces esto. Esto es totalmente en contra de cualquier religión que busque generar en ti ser una mejor persona con todo respeto. Y bueno, pues ahí está, ¿no?